Daniela Romo y David Cepeda volverán a ser madre e hijo nuevamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ya se dio a conocer el elenco de la nueva telenovela de Televisa, donde David Cepeda compartirá créditos con Claudia Álvarez, las actrices juveniles Julia Urbini y Valentina Busurro, y la primera actriz y cantante Daniela Romo, con quien después de 11 años volverán a ser madre e hijo en la ficción. Tanto David como Daniela se mostraron súper emocionados de volver a compartir esta relación ficticia. Y es que en 2009, en la telenovela Sortilegio, ellos interpretaron a unos villanos que eran madre e hijo. Pero en esta ocasión ellos no serán los malos de la historia, sino que David Cepeda será el galán, mientras que Daniela será su madre. Ella será una de las cuatro mujeres que intentarán sobresalir en esta historia. Vencer el desamor forma parte de la franquicia Vencer, que comenzó con Vencer el miedo, protagonizada por Paulina Goto. Además de Danilo Carrera, ambas producidas por Rosy Ocampo. Estas producciones más que nada buscan apoyar a las mujeres en sus luchas en contra de la violencia, la discriminación y la equidad de género. En cuanto a Daniela Romo y a Claudia Álvarez, este nuevo melodrama representa su regreso a la pantalla chica, luego de que ambas formaran parte de la producción En tierras salvajes, en 2017. Tras esta producción, ambas actrices estuvieron alejadas de los reflectores por distintos motivos. Daniela Romo estuvo participando en la obra de teatro Hello Dolly, mientras que Álvarez se tomó un tiempo para disfrutar su matrimonio, y por fin cumplir su más grande sueño, convertirse en mamá. Vencer el desamor será presentada este mes de julio. Daniela Romo en una entrevista mencionó que ella estaba emocionadísima y muy agradecida de que le habían llamado para realizar este proyecto. Ella mencionó que el nombre de su personaje se llama Bárbara, además de que está emocionadísima y súper feliz de trabajar nuevamente junto a David Cepeda, en el papel de su mamá. Por su parte, Claudia Álvarez mencionó que también está muy feliz de trabajar junto a David Cepeda nuevamente. Pero es que a ver, todos sabemos que David Cepeda es un galanazo, es una persona demasiado hermosa. Obviamente a todos nosotros nos daría gusto volver a trabajar con él. Bueno, a mí me encantaría trabajar al menos 5 segundos con él, ¿no creen? En sus redes sociales Claudia Álvarez mencionó que hace 14 años compartieron por primera vez un proyecto juntos y que todos estos años se había quedado con una idea increíble de David, que él era un luchón, caballero y profesional. Ella mencionó que le daba un gusto enorme volver a trabajar con él y más que nada resaltó que la esencia de David sigue siendo la misma que hace 14 años, pero que al final de cuentas ya está un poquito más madurito. Y es que aunque no lo parezca, David Cepeda ya tiene 46 años de edad. Él nació un 19 de septiembre de 1973 en Nogales, Sonora, México. Y es que definitivamente David Cepeda no ha descansado para nada. Si hablamos de telenovelas, en 2017 él hizo la telenovela La Doble Vida de Estela Carrillo, seguida inmediatamente por la producción Por Amar Sin Ley. Después él empezó con La Doña 2, para después hacer participación en Médicos, Línea de Vida. Y es que aunque pienses que entre cada una de estas producciones él tuvo algún tiempo libre o espacio para disfrutar, déjame te platico que el actor también hizo teatro. Y es que desde el 2008 hasta este año, él ha estado presente en muchísimas producciones teatrales. Por decirte algunas, él ha estado en Sortilegio, el show, Una noche de pasión, perfume de Gardenia. Divorciémonos mi amor, ¿por qué será que las queremos tanto? ¿Y por qué los hombres aman a las... ya sabes? Y es que de hecho el actor es demasiado multifacético, ya que también ha tenido varios espectáculos. Uno de ellos, Un Solo para Mujeres, donde interpreta a él mismo. Y es que por si fuera poco, también en 2017 el actor sacó un sencillo. Además su carrera ha tenido bastantes triunfos, ya que ha ganado premios y ha obtenido un sinfín de nominaciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que David Cepeda y Daniela Romo vuelvan a trabajar juntos? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.